Se llama Carrusel Voy a caballar Dando vuelta al universo estoy Dos monedas más Qué barato fue soñar el día de hoy Llena un pelador Se repara y así arranca la albisea Mira, gira, otra vuelta para el mar Todo lo que hay que observar Un instante y otro más Va cayendo el sol El azul del cielo empieza a oscurecer Se enciende un favor Y mientras me van a mi caballo Vamos regresando el tiempo Sin pensar en marcha atrás La música repica en mis oídos Las campanas me coronan Yo no paro de cantar La vida es la mirada que se cruza en un instante El único motivo para frenar este viaje Voy a escapar Y volver a comenzar Voy a cabalgar Dos monedas más Dos monedas más que no importa Me voy a soltar Y mientras me van a mi caballo Y mientras me van a mi caballo Y mientras me van a mi caballo Vamos regresando el tiempo Sin pensar en marcha atrás La música repica en mis oídos Las campanas nos anuncian Las campanas me coronan Las campanas me coronan Yo no paro de cantar La vida es la mirada que se cruza en un instante El único motivo para frenar este viaje Me escapar Mientras me va a mi caballo Mientras me baja tu caballo Yo te alcanzo con las manos Y aprendemos a volar La música repica en tus oídos Las campanas nos anuncian Somos reyes de esta paz La vida es tu mirada que no para de mirarme El único motivo para no frenar el viaje Es capaz Para nunca regresar Para nunca regresar Muchas gracias